Hola, soy Fernanda Tapia del curso Quinto A de la Escuela José de San Martín y hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro. Los invito a ver todo lo que pasó en la siguiente nota. Bueno, es importante recordar como escuela este Día Internacional 23 de Abril, Día del Libro. Hemos estado participando de un acto maravilloso donde los niños debieron aprender y recitar poemas, donde las niñas de danza pudieron expresar a través del baile precisamente poemas de Pablo Neruda y por cierto, la importancia tiene que ver con el motor que mueve una escuela. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del evento? La verdad es que lo que más me llamó la atención fue la participación de los niños. El estímulo con que lo están haciendo, la alegría que tienen al representar y sobre todo el que el resto de los compañeros sean súper respetuosos para mirar su trabajo. Paola, ¿qué fue lo que más te gustó de esta celebración del Día del Libro? Me gustó que todos los niños participan, que todos los niños pueden saber distintas historias, distintas leyendas y que muchos niños se esfuerzan mucho para que quede bien. Y desde aquí despedimos la nota con la celebración del Día del Libro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!